María, María, yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero cada día más María, María, yo no sé cómo explicarte más Pero que siento el verdadero amor Cómo pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte mira Yo te quiero, yo te adoro Yo te amo, yo te añoro Mira, oye, yo te siento, yo te extraño No te miento, me hace daño Cuando dice que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Una mujer que me quiera Que me trate a su manera De palabras sinceras Que me dé la vida entera María, God's a brava Te apeliva un flabba She wears some brava Dolce en galana Ella no es mala Solo pícara en la cama La mujer latina es drama Dominica está a la Habana Costa Rica, Venezuela Panameña y Mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más Que lo que siento es verdadero amor Como pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte mira Yo te quiero Yo te adoro Yo te amo Yo te añoro Mira, oye Yo te siento Yo te extraño No te miento Me hace daño Cuando dice que no te quiero Cuando dice que no te quiero No te quiero No te quiero